Con la U los 90 o 90 y tantos minutos son importantes, no solamente la concentración tiene que estar al inicio o al final, sino que en forma permanente. Un equipo que no podemos desmerecer porque la última fecha a lo mejor no hemos conseguido los resultados, pero es un equipo potente, fuerte, que tiene una dinámica y sin duda que tiene una gran oportunidad con nosotros de poder recuperarse. Para nosotros lo importante es el fin de semana y eso nos convoca, eso nos quita el sueño y nos estamos preparando para lo que, independiente del resultado que ellos tuvieran, el tema depende de nosotros y queríamos repetir en alguna medida lo que hicimos la semana pasada. Esperemos que no mucho, esperemos que el resultado sea favorable, pero evidente que es un jugador muy importante para nosotros, pero insisto, tenemos jugadores que están con muchas ganas de poder aportar en esta última etapa, así que esperemos que les vaya muy bien por el bien de todo el equipo y del club. Evidentemente que siendo la U lo hace un partido mucho más especial, pero el objetivo es el mismo, con la U, sea O'Higgins, Unión, quien sea en esta fase o quien no hubiese tocado, el objetivo es el mismo, ir avanzando y posicionar al equipo lo mejor posible y ojalá llegando a una final. Nunca ha sido de estar celebrando victorias anticipadas, hay que jugar el partido, estamos conscientes de que tenemos un tremendo rival, independiente de los resultados que han tenido últimamente y en eso no podemos nosotros bajar la guardia primero. Colo-Colo es Colo-Colo, boca es boca y nosotros pretendemos hacer nuestra propia historia, estando en este momento en el club y esperemos, como les dije, sabiendo que tenemos un rival durísimo y que seguramente también va a querer aprovechar un poco de lavar sus heridas con nosotros, nos vamos a encontrar con un rival complicado, difícil y esperemos poder salvar esta vez y poder llegar a la final. Yo creo que con lo que pasó anoche a la U, lamentablemente eso, bueno, revalida mucho más y le da mucho más valor y realza a lo que hicimos nosotros en el 91. Sin duda que lo que hicimos cobra mucho más valor y no solamente como club, sino que también a todo el plantel que tuvimos la oportunidad y la suerte de estar en la campaña y sobre todo en la final.